Bajando de California No les dieron esperanzas Ya no hay mucho por hacer Le dijo un doctor de confianza No llega a palos, puñuelos Trae problemas en la panza Cuando un caballo es valiente El ni a la muerte le saca Aferrado como poco Su pastor Tavito Vaca Solo fue cuestión de días Si se hiciera la machaca A la cuadra nueva era Lo mandó Richie Pedrosa A las antres patas blancas Pezuñas muy poderosas Una mancha en su rodilla Como formando una rosa Adrián Gómez lo maneja No más entre ellos entienden Alfredo Ruiz es el dueño Tavito es el que lo atiende Roberto Ramírez Jr. es el que galopa al duende Los vendedores les dicen Solo es para tierras cortas Lo trabaja en buenas manos Lo trabaja en buenas manos Un gran cuido es el que importa Hoy corre hasta tres cincuenta Y miren como se comporta Agarran la veinticuatro Carretera pa' Chihuahua Lo destapaba un morito Fue donde abrieron el agua Ganando por cuatro cuerpos Corriendo en doscientas varas Ahí le va un saludo Para la gente de Cuadra Nueva Era Y arriba el rancho del Pichagüe compa' Hasta hoy catorce triunfos Son los que adornan al duende En Maturana y Rosario Chihuahua y Valle de Allende En Jiménez y hasta en China Sus colores los defiende En dos veces a la Chapis Al Junior dejó en las puertas Ajedrez y la Delita No pudieron en trescientas Después la ganó en más tierra Cuando algún húngaro se enfrenta El bombón venía muy fuerte Y el alaza lo chorrea Le ganaba domicilio a los cura y la nailea Y una abierta de tapados En Santa Isabel se lleva Cuando lo andaban paseando Le dicen en el oído Si ganas esta carrera Si ganas esta carrera Te aseguro tu corrido No le dijeron dos veces Cuando dejó atrás al niño Este cuadra nueva era A diario andan en el ruedo El pretal carga su nombre El duende le puso al fredo Al cotrero y al parral Dicen que no llega el miedo El duende le puso al fredo